Se han tenido la semana pasada en lo que es el departamento de Potosí. En el caso primero tenemos, en el municipio de Uncia, se da un hecho de violación. Este hecho de violación pasó en la gestión 2022, donde tras el trabajo de investigación se logra aprender esta semana pasada, en fecha 18 de julio, con un mandamiento de aprehensión a la persona que habría cometido este hecho. Este hecho es de conocimiento del Ministerio Público, se pone en una medida cautelar donde debemos indicar que la persona es sentenciada con detención preventiva en el penal de Uncia. En este caso, la menor tenía 17 años de este hecho producido. Como segundo caso tenemos también en el municipio de Villazón, en lo que es la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, donde se habría dado también un hecho de violación, donde la menor es una menor de 13 años de edad, la denunciante es su madre y pues lamentablemente su padre es por el que procede de este hecho de violación. Debemos indicar que también se ejecuta un mandamiento de aprehensión, ya que este hecho hubiera pasado el 6 de julio y pues con un mandamiento de aprehensión se logra aprender a la persona que ha cometido este ilícito y es que es sometido a una medida cautelar y él mismo es enviado con detención preventiva al penal de Villazón. En este tercer caso tenemos que manifestarse el sustituto aquí en la ciudad de Potosí, donde se manifiesta un hecho de violación, donde se hubiera suscitado que la denunciante es la misma señora que es la víctima del hecho. De acuerdo a las versiones del caso, se hubiera suscitado de la señora de manera, estarían consumiendo bebidas alcohólicas, donde lastimosamente la señora continúa y lamentablemente pues es agredida sexualmente aprovechando su estado de embriaguez. Este caso se pone al conocimiento del Ministerio Público, se tiene a la persona aprehendida, la cual es sometida a una medida cautelar, donde el juez determina la detención preventiva en el penal acá de Cantumarca. Esos serían los hechos más sobresalientes que han ocurrido en la ciudad, digo, en el departamento de Potosí, en lo que es la Fuerza Especial de Luchar contra la Violencia. Muchas gracias.